Hola, ¿cómo están? La vicejefa de gabinete Cecilia Todesca destacó que el bono del 10.000 pesos es una buena herramienta de cobertura. Además, señaló que si en diciembre se viene observando un primer trimestre de 2021 severamente afectado por la pandemia, habrá medidas para rescatar a las empresas. En este video vamos a hablar sobre el ingreso familiar de emergencia que garantizan la continuidad del IFE de ANSES y el auxilio para empresas en el 2021. Bienvenidos al mejor y único canal sobre trámites y noticias de ANSES. A pocos días de finalizar la tercera edición del ingreso familiar de emergencia IFE de ANSES, la vicejefa de gabinete Cecilia Todesca aseguró que el bono de 10.000 pesos se continuará entregando en la medida en que la pandemia de este virus tenga un efecto sobre los ingresos de las familias. El IFE todavía lo estamos discutiendo, pero la instrucción que tenemos del presidente Alberto Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero, y en conjunto con el ministro de Economía Martín Guzmán, es que si nosotros vemos que la pandemia sigue teniendo un efecto muy fuerte sobre el ingreso de las familias, debemos continuarlo, puntualizó así la funcionaria. En diálogo con la televisión, Todesca enfatizó que el bono del ingreso familiar de emergencia ha sido un buen instrumento, sobre todo para proteger a los trabajadores y trabajadoras del mercado informal y personas que se quedaron sin ingresos. Al ser consultada por el Programa de Asistencia de Emergencia del Trabajo y la Producción ATP, otro de los instrumentos que la Casa Rosada desplegó como medida paliativa ante el efecto de este virus, explicó que desde el Gabinete Económico cuentan con una perspectiva más clara. Respecto al ATP, tenemos una perspectiva más clara porque nosotros ya emitimos un DNU, un decreto de necesidad y urgencia que nos permite acompañar a los sectores críticos de la economía hasta diciembre de este año. De modo que hasta el último mes de 2020 ya tenemos los fondos reservados para el pago de los trabajadores y trabajadoras, así lo indicó la funcionaria. En la misma línea, Tadesca adelantó que si en diciembre se avizora, o sea que si tienen una visión más amplia de un primer trimestre del 2021 severamente afectado por la pandemia, no tengan ninguna duda de que el Gabinete Económico se va a reunir y va a tener que sacar un conejo de la galera, en referencia a nuevas medidas de auxilio para las empresas. Al detallar sobre los fondos de donde se podrá financiar los paquetes de ayuda, la economista hizo hincapié en la recuperación económica que se traducirá en un repunte de los impuestos, lo pautado en el presupuesto, en particular la demanda de transferencia al Banco Central BCRA y la colocación de deuda del sector público. La economía es un sistema de modo que lo que se tiene que hacer es tratar de que se mantengan lo cíclico y destrabar cualquier tipo de impedimento detalló. Sobre la salida de empresas y compra del dólar ahorro, Tadesca además descartó que las nuevas restricciones para la compra del dólar ahorro se traslade a las metas de inflación y enfatizó en que el presupuesto de 2021 prevé una fuerte inversión pública. En tanto, sobre las firmas que anunciaron el retiro de sus filiales en el país, la funcionaria resaltó que duele cada empresa que se va, porque es menos empleo y menos valor. Aunque instó a entender el escenario de una economía argentina que tuvo dos golpes muy fuertes, la crisis macroeconómica de 2018 y 2019, muy fuerte y que se sumó a la pandemia. Nosotros no estamos viendo otra película, vemos lo mismo que ve la gente cuando sale a la calle. Estamos haciendo todos los esfuerzos para sostener a todas las empresas, pero no es suficiente porque esto es un sistema. Y lo cierto es que a medida que vayamos retirando las asistencias, veremos las proyecciones sobre la realidad, así lo explicó la funcionaria. Eso es todo amigos, no olviden suscribirse, darle me gusta y activar la campanita. Les mando un saludo. Chau chau.